Se movía así, dice, en ese momento yo empecé a mirarme a mí, dice, vi todita mi vida, en segundos me lo vi todito, dice, pero a una velocidad, vi toda mi vida, dice, si eso no sabe ni siquiera del Evangelio denominacional, no, no lo sabe, no lo sabe, no lo sabe, viene y te dice, toda tu vida está grabada, está archivada, como que se desactivó, cuando tu ves, cuando tus sentidos se desactivan, exacto, ¿qué ves? Tu propia vida, tu realidad, tus hechos. Es una situación, ahí están los salvos. Entonces, obviamente, ¿no? Son segundos, pero viene el mensaje y te muestra que el profeta dice, ¿por qué la gente, porque obviamente el diablo logra, y yo logra mover mucha gente al lago del fuego, es por el poder de los sentidos? Porque dicen, los sentidos pueden almacenar la mentira, el enfoque equivocado, pero cuando tu cuerpo empieza a debilitarse, tu cerebro empieza a irse de la fuerza, tus sentidos se disipan, y tu alma viene a ese. Ahí dice, te acabó todo el engaño, ahí dice, te acabó toda la mentira, porque tu alma simplemente está en una realidad. Por eso es una convicción, un entendimiento, alma, fuera de Dios no hay bien para ti. Esa es la clave. Por eso, hermanos, ahí, nosotros queremos, si, un escucha, ¿no? Yo escuchaba predicaciones y todo por el estilo, pero no tiene sentido, la mayoría, solo de, hermano, porque nosotros, porque somos Dios, porque debemos calabarlo, porque debemos adorarlo, porque debemos esto y esto y esto. Ya cosas, nada más, para que te mantengan como un buen religioso o en una rutina. Pero, ¿de qué se trata la vida cristiana? Cuando tú miras el mensaje, te dices de qué realmente se trata la vida cristiana, más allá, dices, de la alegría religiosa, del gozo de los santos, nada más, es monumentario, se trata de que hay un plan trazado por Dios, en el que se debe caminar, ya establecido. La vida cristiana no es algo así suelto, a ver cómo cada uno vea cómo lo hace, no. Hay un plan establecido, diseñado por Dios, y no puede ni a derecha ni a izquierda, para ir. Entonces, cuando miramos eso, podemos saber que si tenemos la palabra de Dios, tenemos la misma oportunidad que toda edad y hasta en el principio. Que lo que marca la diferencia es qué consideramos que ella se merece, qué valor le damos, eso es lo que marca la diferencia. Y siempre, en cada edad, el fracaso fue deshonra a la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, yo honro al Padre, y vosotros me habéis deshonrado. Me habéis deshonrado. Lo vieron y dijeron, ¿por qué? Porque miraron con sus sentidos. Pero si hubiesen mirado con la palabra de Dios, por eso somos discípulos de Moisés. Si fuera discípulo de Moisés, me creerías. Por eso es que nosotros podemos reconocer a cualquiera que es cristiano, porque mira, se empieza a mirar su enfoque. Si Dios está tratando con él, porque sabe, nadie más te puede enfocar en la palabra de Dios, solo es el Espíritu Santo. El punto es que entiendas que es de tanto valor que hagas una vida diaria de eso, decidido hasta el fin. Porque a veces mucha gente llama diciendo al Espíritu Santo, porque nada más tienen curiosidad de alguna verdad, de alguna pregunta. Una vez que eso ya se resuelve, gracias. Y es tan caballero que el Espíritu Santo dice que está bien, porque él quiere seguir llevándote de una Escritura a otra Escritura, a otra Escritura, a otra Escritura. Te guiará a toda la verdad. La arrogancia, bueno, sí. Y no buscas vivir para hacer la gloria de la palabra de Dios. La honra, el poder, ¿no? El efecto de la palabra de Dios. Y lo tremendo es que Dios no te va a obligar nada. Ahora, si tú ya no quieres avanzar con Dios, dice, no queda todo ahí. Eres entregado para ser prisionero de tus propios deseos. Claro. Qué oportunidad. Así es. Aleluya. La gloria de Dios. Si eres prisionero de los buenos deseos. Pero lo triste es que cuando ya uno ha elegido eso, no se da cuenta. El último capítulo, ¿por qué es lo que te espera ya? O sea, ves solamente la pantallita bonita nomás. ¿Y a cuidar del camino? Sí. ¿Cómo, cómo de la suerte? Muchos me dirán, señor, señor, ¿qué es esto? ¿Y de lo otro? ¿Los conozco? ¿Los conozco? Porque la voluntad del padre, mira. No les importó. El deseo. Y por eso que en Malaquía, ¿te acuerdas qué dice? El hijo honró al padre, el siervo a su señor. Soy padre, ¿dónde está mi hijo? ¿Soy señor? ¿Dónde sabe el respeto? Porque no es que hagas las cosas. Es porque serviste a Jehová. Pero no con gozo y alegría de corazón. Qué impresionante, esa gente llegó a servir a Dios. Ni siquiera servirles, servirles todo, ¿no? No, ¿qué es el solo servir? ¿Eres la primera vez que trabajaron Argonel? ¿Pero perdieron la pasión? No, perdieron la pasión. No, perdieron la pasión. El deseo perdía eso. No había deseo perdía antes, sino de hacerlo por obligación. Ah, no, por rutina. O por obligación, porque estaba obligado a hacer mucho. Y ahí sí, ya se acabó todo. Ya, ya, se estancó el agua ya. Gloria a Dios. Son las influencias también son decentes para llegar a decirle. Cuando tú miras esas cosas, por eso te das cuenta, por eso que en este ejercicio Dios envió su palabra. La verdad, la obra de Satanás es bien astuta, minuciosa, detallista, civil. Y si no voy a por la palabra de Dios, no lo ves. ¿No te das cuenta? Ni parece que existiera ya Dios. No, en otros días no se lo veía. Digo, no. No sé si es bueno para mí. Digo, a mí también yo no lo veía, pero se va bien. Bueno, yo te digo dos cosas. Con sube uno ocho. Hay que hacer porque no sea la palabra de Dios. La última. Cuida a ese huerto. Nada añadir, nada quitar. Está en serio que al añadir algo, su destino eterno está parado. Es impresionante que va a haber estado con Cristo. Y lo de San Juan, 18, 36, con lo de Abraham, todo eso. Abraham cuidando el sacrificio. Sí. Es impresionante. Toda la Biblia se enlaza. Toda la Biblia se enlaza. Todo ahí. Dejaba que le dejaba el carvillero, esa cosa en ahí. Comer de los árboles que están ahí. Es pactado, ¿no? Claro, mira cómo es de que se te da la clave. ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos a poder cuidar. ¿Cómo lo van a cuidar? Y claro, todo eso está ahí. Todo está ahí. Y al comer de Daniel y de todos ellos, vas a tener fuerza para cuidar bien eso. ¿Cómo Daniel cuidaba? Ese árbol de la vida que Dios colocó, el que le confió. Mira cómo José lo hacía. Porque dice que había momentos donde ya se quería desanimar. Pero decía, no. La palabra de Dios no falla. Y vino en forma de sueño. Que el diablo podía trabajar de repente para mí que ya no te acuerdas, soñaste mal. Pero ahora dice, es más glorioso. Porque si por ahora tienes algún poquito de duda, no te acuerdas bien, vas y lees de nuevo. Es como que jugueras a mirar la visión de nuevo, dice. Más o menos te lo puedes llevar donde quizás. Y donde sea, no puedes. Pone pausa y retrocede. No sé, otra vez. Es como que tuvieras una visión. A ver, a ver. No, no vive bien esa visión. Retrocede la visión. Rebovino, rebovino. Rebovino, rebovino. Rebovino. Te prometo que hay una palabra que nunca pasa. Sí. Vale, Lucía. Pero esa gente es como, como pudo que esa época no vamos a retroceder. No vamos a rellenar. Por eso es glorioso, porque más oportunidades tenemos nosotros, más privilegios, más recursos al alcance. Porque Dios está interesado en que no fallemos. Y nosotros queremos que se interese. Ya Pablo ya nos vio. Se dio cuenta. Ya me descuésame. El cumplimiento de todas las promesas para este día no podía ser cumplido sino solo en este día. No, no había otra circunstancia. Y todavía es tan clara la profecía que decía, la ciencia aumentará. Y para ese tiempo los entendidos entenderán. Y mira la cosa donde estamos llegando. Que el más allá está bien. La vestimenta y todo eso. Todo eso. Pero sin buscar la escena final de buscar toda la honra. O sea, ser justos con Dios. Mira a dónde estamos llegando. Claro, el tipo pobre dice el doctor Faro. Y luego Apocalipsis lo que se estaba hablando. Vestida de las acciones justas. Justas de Dios. De Abel, de Noé, de Abraham. ¿Sabes cómo entendía que uno es justo? Ah, cuando le da el vuelto no se queda con el vuelto. Cuando no se queda con el salario del trabajador. Eso lo hace cualquiera afuera. ¿Por qué no? Sí, la gente. Pero justo con Dios. Eso siempre no hubo. Desde la caída. Y eso trajo la caída. Por injusticia con Dios. Esto es lo mismo lo va a tomar en cuenta para que haya un reflejo. Por eso es redención. Esa es sombra. Es regresar al principio, al original. ¿Y cuál era el original? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra y las estrellas? Sí, con alegría. Se reaccionaban, alababan a su creador. A las estrellas del árbol. A eso, a eso. A regresar al original, al principio. Y tú me ves realmente y vas a estar gozándote conmigo. No vas a estar enojado y criticándome como joble. Buscando discutir conmigo. Y regocijándote. Es un hermano con cara de regocijándote. Buscando, buscando el original, buscando el principio. Bueno, el profe decía, las águilas escarban, escarban la promesa de Dios. Ahí está. Ahí están los recursos. Ahora es tremendo porque siempre es el anhelo. Quiero ver la escena final, que no saber a dónde va a llevarme todo esto. Y das cuenta, a lo que te va a llevar es realmente a entender. No hay mejor gozo que Jesucristo. No hay mejor alegría que Jesucristo. No hay mejor poder que Jesucristo. No hay mejor vida que Jesucristo. No hay mejor ánimo que Jesucristo. O sea, todo lo vas a colocar en Jesucristo. Todo lo bueno. Pero ahora, ¿qué hace la gente? Todo lo malo. Una enfermedad. Ah, el Señor me está probando. Un golpe, el Señor. Una decepción. El Señor. Pero por acá me va bien. Ah, qué bueno soy. Ah, soy bueno para los negocios. Oh, qué bueno mi jefe. Qué buena empresa que me trata de trabajar. Ahí sí no hay Dios. Pero cuando viene lo malo. Ay, el Señor me está probando. El Señor me está probando. El Señor me está probando. O sea, todo lo malo lo colocas acá. Pero cuando cambia la cosa, todo lo bueno. Por eso es que nadie quiere dar examen. Nadie quiere ser evaluado. No, el maestro no quiere ser evaluado. Por eso es un hijo. Y hermano, es una carrera que tenemos oportunidad día tras día. No son solo guiones. Día tras día de lograr acciones. Todas nuestras acciones, como decía Pablo, adorna la doctrina. Eso es lo que decía. Adorna la doctrina. Ese sentito. No es que no es la doctrina de adorno, sino que hay que adornar la doctrina. No se sienta el oído, compañero. No lo mire. No lo mire mal. No lo mire colorea. A Ramírez no me lo mire. No es que no se sienta el oído. No lo mire. No es que no es la doctrina. No, no te filma. No, no te filma. No te filma. Ay, yo. Se vea. Ah, sí. Eso, dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!